Manos Limpias denuncia a Zapatero ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El sindicato argumenta que, desde 2017, hay informes internacionales que han documentado graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, señalando un deterioro de las instituciones democráticas y abusos por parte del régimen de Maduro. El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional, CPI, contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, acusándolo de delitos de lesa humanidad por su asociación con el presidente venezolano, Nicolás Maduro. La denuncia ha sido presentada este lunes, según los documentos a los que ha tenido acceso de Objective. Manos Limpias argumenta que, desde 2017, hay informes internacionales que han documentado graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, señalando un deterioro significativo de las instituciones democráticas y abusos sistemáticos por parte del régimen de Maduro. En un informe de diciembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya destacaba estas preocupaciones, según ha indicado el sindicato en su escrito, contexto previo a la presentación de la denuncia contra Zapatero. En mayo de 2018, un grupo de expertos de la Organización de los Estados Americanos, OEA, pudo corroborar, a partir de testimonios de víctimas, que el gobierno venezolano estaba empleando un sistema de ataques generalizados y sistemáticos contra los opositores del régimen. Estos ataques incluían detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, tal y como aseguran los denunciantes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OAC, también emitió un informe en 2018, donde se documentaban abusos como el uso excesivo de la fuerza, la falta de acceso a servicios básicos y otras violaciones desde al menos 2014, describiendo la situación de Venezuela como una espiral descendente sin fin a la vista. Los líderes de varios países latinoamericanos y Canadá solicitaron en septiembre de 2018 a la CPE investigar posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A esta solicitud se sumó en 2023 un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que detallaba cómo este país había sustituido el Estado de Derechos por una autocracia, con graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué dice el documento de Manos Limpias? Según ha relatado el sindicato Manos Limpias, Rodríguez Zapatero, pese a los informes internacionales sobre la crisis en Venezuela, ha sido acusado de recibir beneficios del régimen, como la explotación de una mina de oro y contratos petroleros, lo que ha generado controversia y denuncias públicas, incluso dentro de su propio partido en España, que contrasta con la postura crítica de otros líderes socialistas, como el expresidente Felipe González. Además, también añaden que, en un contexto político, tras unas elecciones en las que Nicolás Maduro fue derrotado por el opositor Edmundo González Urrutia, el régimen bolivariano se negó a reconocer la derrota, recrudeciendo la represión contra los opositores mediante detenciones y torturas. En el caso de la acusación a Zapatero, ha sido, señalado como un aliado del régimen, ha sido acusado de presionar a la oposición y de actuar a favor de Maduro en la escena internacional. Estas acusaciones se enmarcan dentro de un contexto más amplio de denuncias y condenas internacionales contra las acciones del régimen venezolano. Según el citado medio, Manos Limpias solicita que la CPI inicie una investigación formal contra Zapatero por su implicación y apoyo al régimen de Maduro.